¿Y qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo estoy muy bien y bienvenidos a el primer mapa jugable de Slime Rancher en Minecraft. Así es, como ustedes lo escucharon, encontré este mapa que no es mío, es por Mr. Bass, como pueden ver. Y bueno, vamos a probarlo, es el primer mapa jugable como pueden ver. Bueno, jugable entre comillas porque apenas está en creación, vamos a dormir y vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Que tengo bastantes expectativas, ya vi un poquito el video pero no la he jugado, como pueden ver aquí están, por ejemplo, la de upgrades, que le damos a upgrades. Y tenemos aquí todas las mejoras, Speed, Jump Boost, está muy chido, que como pueden ver se ven super raro los shaders así. What? Bueno, uy, 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 qué cosas, ¿no? Vamos a ver, se supone que nos podemos encontrar a Slimes de verdad, o sea, móviles, vamos a ver. Deja que me pongo en cambio en modo de survival, uy, no, 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 game mode survival, ok. Y... Oh, sí, aquí están. Bueno, un pollo que lo va a matar para conseguir comida, ahí está, bien. Un rico pollo y no sé qué puedo hacer contigo. Oh, si te doy raw chicken consigo un plort. Bueno, te voy a atrapar, como pueden ver así los atrapamos, como que les pegamos, pero se atrapan, está super chido. Ok, tengo una idea, miren, si agarramos esto. Y... uy, mira un rock slime. Uy, 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 rompí esto. Bueno, ni modo, un rock slime, tengo melón. Te doy melón, ¿te gusta el melón por esto? Oh, sí le gusta. Ok, ok, como que ocupa actualizarse también, como es un aldeano, ya saben que, bueno, tengo un plort tuyo, te voy a llevar a ti. ¿Tú también quieres melón? Melón, bien, te llevo a ti también. ¿Tú también quieres melón, amiguito? ¿Melón? Meloncito. Y... guau, está genial esto otro. Neta, no sé cómo lo hicieron, pero pues está bien chido esto. A ver, vamos a ir buscando. Creo que le gustaba la sandía, amor, le gusta la fruta, los plort, a estos, a los rock, así que vamos a ver si quiere. Hola, ¿tú quieres plort? No, me da dos, me da dos, está bastante bien. Ocupo tirar algo, voy a tirar los Stamys Pink de momento y así te llevo. Aquí te llevo, perfecto. Y mi apoyo, bueno, no importa, el pollo no hace falta. El plort está bien chido, eh. A ver, vamos a ver qué tal está. Perdón, sí, me escuché un poco raro, pero es que me acabo de levantar y no está chido grabar como te acabas de levantar. Aquí también te llevo, pequeño slimecito. Y por último, quiero otro, otro más. Para usar más melón. Como pueden ver, está el mapa basado en Slime Rancher directamente, no nada que está como parecido. No, 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 está basado en Slime Rancher, como pueden ver. Esto me encanta. No está como para hacer una serie todavía, pero pues sí está bien chido. Uy, mira un Tubby. ¿Tú qué me pides? Comida. Ok, me pide comida obligatoriamente. Mira, a ti te voy a dar esto. Y bien, así te llevo también. No sé cómo se pone... Sé, estoy entero de que se pueden poner las... Las casas esas para guardar Slimes, pero no sé cómo. Así que, pues bueno, vamos a llevarnos esto. Y el melón lo tiramos y ya te llevamos a ti, ¿no? Ahí, 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 ahí. Bueno, ten, 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 ten. Vamos a ponerte a ti y me llevo esto. Ok. Vamos a irnos con esto. Nada más y nada menos que con esto. Bueno, vamos a... Mira. Bueno, ahí se queda. Vamos a agarrar algo de melón para comer nosotros. Y, pues ya con eso podríamos irnos, ¿no? Ok. Decir que el mapa está en fase beta. Aún le faltan muchas cosas. Pero como pueden ver, va por muy buen camino. A mí, en lo personal, me está encantando. Como pueden ver, es que es jugable. Prácticamente es jugable. Podemos venir aquí, jugar y divertirnos. Ahorita les enseñaré las expansiones de la casa. Ya que todavía no están terminadas. Ya que esto debe llevar muchísimos comandos, ¿eh? No lo dudo. Así que miren. Si vamos acá con el aldeano, es como nuestra tienda. Plort Sender. Mira, si le damos estos plorts, nos da 5 coins. Y si le damos de estos, nos va a dar 25 coins. A ver. El melón vamos a dejarlo aquí de momento. Bueno, no es cierto. Tengo una idea. Tengo una idea. Vamos a poner este. Y con este te vamos a dar a ti. Y... Ok. Luego ponemos este. Y te damos... Es que quiero algo de dinero, más que nada. Para enseñarles algo. Con esto así. Y como pueden ver, tampoco el slime está súper detalladísimo. Simplemente... Eh... O sea, simplemente veanlo. Es un bloque con un... No sé cómo estará hecho, la neta. Pero pues está súper bien hecho. Eso que ni qué. Y... Te vendemos estos plorts. Nos van a dar... Ok, bien. Me quedan dos. Uno por acá. Y otro. Y como pueden ver, cuando lo usamos... O sea, cuando le damos de comer a uno. Tiene como un cooldown para poder darle de comer. Mira, si te damos de comer a este. No me deja. Como que está lleno. Eso también está súper chido. Muy buen punto para eso. Y a ver. Get new books. Go to the... A ver. TP to the shop. Coal. Bone Meal. TP to the games. TP to upgrades. No. ¿Qué es eso? Destroy. Guard. Mira, un garden. Vamos a hacer... Bueno, con esto. Tiene que hacer. Oye, no, no, no. No sé cómo se haga esto. No sé si estará en una versión mala o algo. Pero, pues, vaya. A ver. Vamos a darle... Eh... Game Mode 1. Porque me lo tendría que dar, ¿no? A ver. Eh... The Garden. 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 Eh... Son estos. Y... Mmm... Esto de que scoreboard play... Ok, a ver. Por alguna manera no me lo da. A ver. Si vamos a agarrar un redstone block. Para darle energía a esto. A ver. Denme un segundito. Que esto no lo tenía previsto. Pero, pues... Uy. Uy. No me acuerdo con cuál abre el inventario. A ver. Redstone. Redstone. Para ver si lo puedo dar. Porque no... No sé. Está muy raro eso. Redstone block. Redstone. A ver si me lo da. Vamos a tener el inventario libre. Y... Nada. Nada. No me vas a dar nada, en verdad. Quiero uno de estos. ¿Por qué no? Es muy complicado darme uno de estos. Uf. Bueno, creo que no funciona bien la tienda todavía. O... No sé si no funcione o algo. Pero, pues... Vaya. Que no... No está bien todavía. Es una pena. Porque, pues... Era súper chido que estuviera... Sirviendo. Pero no. No sirve aún la tienda. Ok. Tenemos el slime tap. Esto. El silo. No va a servir ninguno realmente. Así que... Pues bueno. Vamos a... Vamos a regresarnos al rancho. ¿Qué? ¿Dónde está para regresarnos? Ah. Ok. The game. Vamos a regresarnos. Y... Como no podemos poner cosas. Hay que arreglárnosla. Y vamos a ver que hay en estos lados acá. Como pueden ver. Son como las expansiones de la granja. Y esta está... Vamos. Igualita. No sé. Está igualita. Bueno. Igualita en las versiones anteriores. Y nada más podríamos aquí poner... Según... Era un huevo. Les voy a dejar el video en la descripción. Para que vean cómo debería estar. A lo mejor es la 1.7. Yo estoy en la 1.8. Y eso es. Pero podemos aventar aquí un huevo. Y se construye. Así que está súper chido. No sé. A mí me gusta muchísimo este mapa. En verdad. Creo que... Si lo continúa el mapa del creador. Porque tiene como 3 meses que no lo continúa. Pues si lo continúa va a estar bien chido. Y como pueden ver aquí también esto está igual. Y... Bueno. Eso. Vamos a acordar de ver el mapa completo. Para... Despedir el video. Porque... Quiero también... No me voy a jugar todo el rato. Para que ustedes lo descubran más. Entonces jueguen. Y si pueden. Mándenme sus capturas por Twitter. Ya saben que en todos los videos estará apareciendo. Al menos un comentario de alguien que me gustó. Su comentario. Y bueno. Ya saben que pues pueden participar para eso. Vamos. Quiero ver hasta dónde llega. Porque no he visto eso. Llegamos hasta acá. Y... Aquí es la parte de los Tabby. Que el Tabby. Ese es el Tabby Plort. Nada mal. Y tú. Ok. Tabby Slime. Ok. Nada mal. Me gusta. Así que bueno. Esta parte es la de los Tabby. Acá debería estar el gordo Tabby. Aquí. Y... Oh. Es el teleport. Ok. Bueno. El punto es de que hasta ahí llega el mapa. Como pueden ver. Es algo chiquito. Pero... Vaya. Es jugable. Intente jugarlo en la 1.7. Y díganme. No sé por Twitter. Latin. En la 1.7. Si se sirve. O no sé. Para volver a jugarlo. Ya que tengo bastante curiosidad. Así que bueno. Vean que bonito es el mar. Yo soy Latin. Espero que te haya gustado este mapa. Y... Que te pases por el canal del creador. Obviamente. Que a él le debemos los méritos. ¿No? Así que nada. Yo soy Latin. Y nos vemos hasta un próximo video. Chau chau.